¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a las cápsulas del clima en donde les tenemos ya muchísima información para este jueves. Y es que durante este día un canal de baja presión, así como la onda tropical número 18 de esta temporada, estarán generando lluvias para algunos sectores del noroeste, el occidente, la mesa central, también para el sureste e incluso para la península de Yucatán, donde se estará presentando tiempo estable y seco es en los estados del norte y el noreste del país. Y además estaremos sintiendo ambiente bastante caluroso en la mayor parte del territorio nacional, incluyendo por supuesto a nuestra región del noroeste mexicano. Esta mañana sobre el Rosario tenemos un valor actual de 21 grados, Chihuahua amanece con un sol en todo su esplendor, misma condición de cielo que se está presentando en Durango y Monterrey. La Ciudad de México amanece con 13 grados, Acapulco reporta nublados parciales y ya las temperaturas entre Oaxaca y Tuxla van cambiando desde los 13 hasta alcanzar los 20 grados. En estos momentos en gran parte del estado de Sonora tenemos temperaturas que oscilan desde los 27 hasta alcanzar 28 grados. Y el día de mañana sobre Hermosillo estaremos comenzando el fin de semana con una mínima de 27 grados, una máxima de 40 grados a la sombra y una sensación térmica de 43 grados centígrados. Y a los próximos cinco días en Guaymas amaneceremos con temperaturas que estarán oscilando desde los 28 hasta alcanzar los 30 grados. Por la tarde vuelve el calor con máximas que estarán alcanzando 36 grados centígrados. Mientras que en Ciudad de Obregón, Sonora nos espera un fin de semana con condiciones de cielo de parcialmente nubladas a mayormente despejadas. Y aquí las máximas estarán cambiando desde los 38 hasta alcanzar los 41 grados. Sobre el sector de Navajo, estaremos comenzando la próxima semana con un cielo mayormente despejado y se prevé que en los próximos cinco días las temperaturas vayan oscilando desde los 24 hasta alcanzar los 40 grados ya por la tarde. Pasamos ahora a conocer la fase lunar que se mantiene como luna nueva. Salida de la luna 9 horas 29 minutos, puesta 22 horas 29 minutos. Salida del sol 5 horas 35 minutos, puesta 19 horas 19 minutos. Hasta aquí con toda la información me despido deseándoles que tengan un excelente jueves.